Porque estamos en comunicación, recién hablamos del video que estábamos viendo y había una médica que estaba haciendo la maniobra de reanimación, bueno, estamos en contacto con ella, es la doctora Adriana Perroni. Adriana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué no nos relatás un poquitito lo que vimos en el video, lo que ocurrió y qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé a uno de los enfermeros, que es el que se ve en el video, al lado mío, que estaba masajeando, y yo seguí la reanimación. Yo cuando reanimo, designo cinco o seis personas, una que cronometra, otra que pasa la medicación, como está en el protocolo de ACLS, en el RCP avanzado. Al otro día, yo terminó, lamentablemente el paciente falleció, hubo un... al otro día, al otro día, en ese momento estoy reanimando, uno de los enfermeros me dice, doctora, los brazos rectos, ¿por qué? Porque son las directivas que yo le doy cuando yo dirijo las maniobras. Entonces, en ese momento, como yo reemplazo, yo lo reemplazo primero a un médico que se fue a hablar con la familia, y queda al lado mío el enfermero para reemplazarme a mí, porque es lo que corresponde cuando el operador se agota. Está bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Adriana? Al otro día, al otro día, yo soy hipertensa, fue una guardia muy movida, quizás hago guardia 24 horas, pero los terapistas somos muy escasos, y cuando me voy a controlar con la supervisora de enfermería a la presión, terminan de controlarme, me dicen, doctora, siéntese, yo ya había tomado mi medicación, y me dicen, no, está bien, su presión, siéntese, y viene la doctora Silvestre, que es la médica a cargo del servicio, y me dicen, doctora, le vamos a mostrar algo, pero usted no vaya a ponerse nerviosa. No se ponga nerviosa. Ahí me entero, al otro día, porque el paro del paciente fue en mi guardia, y yo amanezco del guardia, y al día siguiente veo el video, y escucho las risas de la enfermera, que la reconocí por la voz, las risas de ella, las barbaridades que me decían, la falta de respeto ante una situación de muerte de un paciente, ante un acto médico y ante mi persona, que yo tengo 65 años, y me estoy jubilando, y tengo años, y nunca fui irrespetuosa, ni fui yo, lo único que hice fue querer hasta el día de hoy mi profesión, y bueno, me encontré con todo esto destruida, esa es la realidad. Adriana, ¿por qué era hijo al gorio? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Lograste preguntar, averiguar algo? Mirá, yo te digo, realmente no lo entiendo, porque no es una conducta de alguien que está en salud por vocación. Bien, bien. Yo vuelvo a repetir, lo dije en todos los medios, esta persona equivocó la carrera. La carrera, sí. Yo no me di cuenta, la adrenalina, yo estoy enfocada en la reanimación en el paciente, cualquier médico que se precie, cualquier médico que esté en la especialidad, te va a decir, vos estás reanimando, preguntando, ¿cuánto satura? Porque yo no paro de masajear para mirar el saturómetro, el ritmo del paciente. Alguien me tiene que cronometrar el tiempo, a los dos minutos se para, se verifica el ritmo. Entonces yo preguntaba, ¿cuánto satura? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto tiempo? Yo no miré, y esa chica, después pensando, ella habrá tenido el celular cerca de la boca, por eso se le escuchaba tan alto. Yo no me di cuenta. Doctora, ¿cuánta gente había en la sala, doctora? Además de la chica, la enfermera que estaba filmándola, porque la persona que está a su lado, que es el enfermero, creo que a quien usted reemplazó, Sí, también está, no sé si se dio cuenta que lo estaban filmando, usted obviamente está haciendo las maniobras, y la persona que está a su lado, no sé si se da cuenta también que la están filmando, ¿cuánta gente había ahí acompañándola? Yo no sé cuánta gente, yo sí te puedo decir que había una encargada de turno que estaba, porque fue a la que se le dio una directiva ahí dentro de lo que era la maniobra de RCP, para que vaya a buscar, que trate de ubicar a la familia. Nada más. Pero deberían, yo tengo el dato, porque lo tengo que informar en el hospital, de las personas que estaban en planilla de guardia. Sí, claro, sí. Médicos, yo te digo quienes estaban conmigo haciendo RCP, había una enfermera, eran dos enfermeros, dos enfermeros, había un médico y dos médicos, un médico que entra por último en la filmación, que iba a reemplazarme en una maniobra de RCP, y el residente que se fue a buscar el número de teléfono para llamar a la familia. Además, ese paciente que le hicieron dos ácidos bases, cuando salió del paro para corregirme de interno, y bueno, después la tercera vez que entró en paro ya no lo pudimos. Adriana, Adriana, vos la... Bueno, yo, dice, yo designé, yo designé a los otros dos médicos que me acompañaban, y a dos enfermeros, uno me acompañaba, y uno que cronometraba. Sí, sí. Un enfermero cronometraba. Adriana, vos la conocés a la enfermera que estaba riéndose con las carcajadas y haciendo esos comentarios. Sí, lamentablemente sí. ¿Y cuál es la opinión de ella? ¿Y cuál es tu opinión de ella en el desempeño profesional en el hospital? Mira, yo me voy a abstener de emitir. Yo solamente te voy a dar mi opinión sobre la situación, sobre esto puntualmente, lo que se ve en el video. Esa persona no está en condiciones de trabajar en salud, pero no en el hospital, no en el sistema, no para que se la eche. Yo creo que ella sola debería replantearse si hizo enfermería porque tiene vocación de servicio y quiere trabajar por el otro, o porque fue una salida laboral pensando que era una salida laboral rápida. Doctora, ¿qué sanciones...? Me parece que no es su vocación. Disculpe, ¿qué sanciones se han aplicado hasta ahora? Hay una instrucción sumaria en la que está ella, por supuesto. Hay otro enfermero al que se le escucha la voz. El enfermero que me está ayudando en el RCP y a mí. La familia... Se esté alejada de una investigación sumaria. La... La familia pobre, humilde, con mucho dolor, aceptaron la noticia en ese momento del fallecimiento del paciente. Y yo no los volví a ver. No los volví a ver. Pero si sirve de algo pedir disculpas ajenas. Pedir disculpas ajenas porque... Y pedirle lo que digo a la población. Dejen de viralizar eso porque... Imaginate la situación del familiar. Claro. El dolor. El dolor. Mónica, ya la vio. Doctora, la persona que... La enfermera que la estaba filmando, a la que usted hacía referencia recién, ¿es una persona joven? ¿Tiene trayectoria? Es una persona... No, no, no. Es una persona joven. Es una persona joven. ¿Se escucha además de ella riéndose a otras personas riéndose ahí? No sé ni quién estaba. No sabe. Yo estaba abocada viendo el CP del paciente. Se entiende, se entiende. Yo estaba abocada a mi trabajo en la sala, a mi trabajo con el paciente. Se entiende. La adrenalina que yo tenía... Yo sistemáticamente soy así. Tengo 33 años de antigüedad. Se entiende. 33 años. Soy especialista en terapia. Te digo que en mi jubilación ya salió la jubilación anticipada. Ayer me llegó por sistema que la jubilación anticipada ya está en recursos humanos. Yo amo lo que hago. De eso viví siempre. ¿Qué les dijo la directora del hospital? ¿Hablaron con ella? No, no me habló. No, hablaron con ella. La directora del hospital fue compañera mía en la época que éramos jóvenes. Estábamos de guardia. Me llegó desde legales del hospital la instrucción sumaria y me dolió que Nancy, que contó siempre conmigo como médica cuando no alcanzaba las camas en terapia, cuando había algún paciente que evaluara en la guardia y algún lo ancho, nunca dejé de apoyar a mi hospital. No me llamó. No tiene mi teléfono. Nancy Trejo, ¿no? Que es la directora. No, para nada. Para decirme, che, Adriana, esto hay que hacerlo porque forma parte de lo administrativo. Bueno. Para decirme, hola, ¿cómo estás? Claro. ¿Y algún funcionario del Ministerio de Salud de la provincia, digamos, teniendo en cuenta la trascendencia de este video, alguien la llamó, alguien le preguntó algo? No. Nadie. No. Solamente mis compañeros de trabajo, la que está a cargo del servicio, la doctora Silvestre, que ayer nos despedimos, me abrazó. Yo ya me bajé de los grupos de WhatsApp que teníamos en UTI Polivalente porque teníamos grupos para pasarnos resultados de nefrología, de infectología y solo me faltaba vaciar mi locker. Bueno, Adriana... Me retiro porque ya está mi jubilación, ¿viste? Pero me retiro dolida. Mis compañeros y mis pacientes y mis compañeros de trabajo... Saben. Porque yo estoy trabajando en un hospital alemán, en el hospital de Florencio Varela, en el ADETE, en el polo sanitario, cuando me fui de la provincia un tiempo. O en un tiempo estoy viviendo fuera de la provincia. Bueno, de eso sí. Lamentamos, lamentamos lo que te pasó, lo que ocurrió. Las imágenes son tremendas, son lamentables. Es tristísima lo que hace esa enfermera y a vos se te ve obviamente concentrada en tu tarea. Así que bueno... Y muy sentida por la situación. Muy sentida por la situación. Muy dolor. Gracias. Te agradecemos mucho el contacto. Gracias por la oportunidad. No, por favor. Gracias, ahí está. Bueno, la aclaración de la protagonista, de la que ustedes ven, la médica rubia que está haciendo ahí que ustedes están viendo atrás mío las maniobras de reanimación y el que está al lado, el que está al lado que es el enfermero a quien ella fue a reemplazar, porque las maniobras se hacen en un tiempo uno y después se reemplaza por otro. Bueno, en ese caso ese era el enfermero que había reemplazado. La otra, la pícara, la viva, la desconsiderada, esta, que era la chistosa que estaba riendose en una situación realmente dramática. Ahora pensaba, ¿no? Qué importante el testimonio de ella, porque bueno, cuando uno ve el video lo primero que pensamos todos es qué locura es lo que están haciendo todos que son partícipes de esa escena. Entonces conocer realmente el testimonio en primera persona de ella, aclarando la situación, que es lógico, ella estaba pasando por una situación dramática con mucho respeto hacia la vida de la persona y a su alrededor pasaba algo completamente distinto. No había hablado en ningún lado. Muy importante. Uno cree que hasta ella se estaba riendo. Claro, porque no lo interpreta. Exactamente, pero no era así. O que la filmación, uno puede pensar que es un hecho consensuado entre todas las personas que estaban ahí. No, no, no. Es un hecho ahí. Y se da cuenta ahora cuando le muestran... Insisto en esto, son dos problemas. Uno es lo de la risa, pero además filmar, no se puede filmar. Por supuesto. Una locura poderse filmar eso. Así sea una filmación que ocurra todo normalmente, no se debe hacer eso porque es violar la intimidad de las personas. Se lo nota, se lo nota, no sé qué le pasó a ustedes, pero se lo nota muy dolida a la doctora y muy sorprendida por la situación que le está tocando vivir como profesional. Exactamente. Bueno, muy bien. Lamentable el hecho. Ahí está. Perdón, Andy.